días. En el año de 1981, en California, pierde la vida el químico estadounidense Harold Clayton Erray, quien participa en investigaciones dentro del campo de la geofísica del origen del sistema solar. Fue muy diversa su rango científico en la paleontología. Premio Nobel de Química 1934 por el descubrimiento del deuterio, que es esto, es un principio que le da al agua un componente que estaba en el agua pesada, que ahora ya la conocemos como el agua pesada, que tiene componentes de deuterio y de tritio. Y no sé si ustedes hayan, por ejemplo, visto en algunas zonas de la República Mexicana que hay gente que tiene los dientes manchados como amarillentos por el consumo del agua local. Esas aguas tienen deuterio y tienen tritio y estos desechos de deuterio después han sido aplicados para otro tipo de utilización de carácter industrial.